Encontré este mensaje de este seguidor que me pedía que le enseñe a jugar Le voy a hacer caso y le voy a enseñar lo poco que sé ¿Qué personajes usa Zuko? Zuko usa Maxin Para curarse más rápido Velocidad mortal Bushido de Ayato Y el más importante, Wukong Cuando estemos en una partida Y bajen a todos nuestros compañeros Te haces arbusto y así no te dan Te vuelves a hacer arbusto y puedes curar a tus compañeros Con ese voy 3 Y el último como no me ve Y así puedes con todos Que trucazo ¿no? Segundo consejo Disparo la cabeza Miren esto Siempre suban hacia un lado Tercer consejo Disparo la cabeza con Franco Apuntamos con este Pero no disparamos con este, sino con el de aquí Último consejo del video Los tóxicos Nunca te dejes Demuéstrales que tú puedes ser mejor que ellos Y devuélvele los emotes ¿Qué pasó amiguito? Deja like si quieres más consejos del suquito